Los amigos de MecD me han mandado una consola que supuestamente es una de las mejores consolas emuladoras del 2024 Y en esta ocasión vamos a ver que tal corren los juegos de diferentes plataformas Además de que tal está su ergonomía y su calidad visual tanto en pantalla como en rendimiento Esta es la Trimui Smart Pro Al igual que la Mio Mini que ya estuvimos probando hace algún tiempo Esta es una consola que está basada en el sistema operativo Linux Por lo tanto y corriendo en base a RetroArch El cual vendría siendo un tipo recopilatorio de diferentes emuladores en un solo lugar Para que no tengamos que estar busque y busque cada uno Pero vamos empezando con sus características Esta Trimui Smart Pro cuenta con unas dimensiones de 7 x 3 x 0.6 pulgadas Un chip de alto rendimiento el cual es un procesador All Winner A133P El cual da un rendimiento hasta de 60 cuadros por segundo Pero no es en todas las consolas Aunque esto ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en esta explicación También contamos con una pantalla IPS de 4.9 pulgadas Con una calidad de colores bastante buena Me ha dejado una muy buena experiencia Esta consola está equipada con una batería de litio integrada de 5000 mAh La cual te ofrece hasta 5 horas de juego Obviamente esto se dependerá muchísimo de cuánto tengas de brillo en pantalla Qué volumen estés utilizando Y también sobre todo qué emuladores estés jugando Recuerda que hay plataformas más exigentes Por lo que tendrás más tiempo de juego si utilizas títulos de no sé Arcade o de Super Nintendo A diferencia de jugar juegos de Dreamcast o de PSP Al menos esta versión que me mandaron Tiene una memoria de 256 GB Los cuales puedes seguir utilizando si quieres meter más juegos Pero yo te recomiendo que a la hora de conseguir esta consola con tu memoria La cambies por una memoria de mejor calidad Ya que la que tiene pues funciona Pero no es de la mejor calidad Por lo que si se llega a estropear Pues prácticamente tendrías que bajar todos los 256 GB de nuevo Por lo que te recomiendo Hagas una copia de seguridad Y la traslades a una memoria de buena calidad Su pantalla no es táctil Por lo que en emulación como de Nintendo 10 Vas a tener que utilizar uno de los 2 joysticks Que tiene integrada esta consola Como en función del lápiz táctil O de este lápizito que nos ayudaba Para poder tocar la pantalla de la Nintendo 10 No me parece tan buena opción para jugar Pero al menos existe la posibilidad Puedes conectar audífonos Bluetooth Y también tiene conexión a Wi-Fi Por lo que podrás jugar en línea O por netplay en estos emuladores O sobre todo en los emuladores Que tengan la capacidad de hacerlo En la parte inferior nos encontramos Con un interruptor llamado FN Este lo podemos personalizar En los ajustes de la consola Para que al momento de activarlo Haga diferentes funciones Yo lo tengo activado como solamente activador De las luces LED que prenden en los joysticks Pero tú puedes tenerlo configurado Predeterminado En que puedas activar una función de ahorrador de energía La cual te ayudará a que la pila dure más Pero sacrificando bastante rendimiento Además algo curioso es que esta consola Cuenta con dos entradas tipo C Las cuales no funcionan para lo mismo Y es que el de la parte de abajo Sirve para cargar la consola Y el de la parte de arriba De la consola que dice host Sirve para conectar tu consola Directamente a una PC Y transferir datos Por lo que tienes que ser muy cuidadoso A la hora de cargarla Y también de conectarla a tu PC Tienes que saber exactamente Donde va cada cable Pero bueno Ya pasando a su jugabilidad La verdad es que nos encontramos Con una consola calidad precio De muy buena manufactura Solamente tengo un cierto problema Con los gatillos Que tiene esta consola Se sienten muy duros Y la verdad no son muy cómodos A la hora de jugar Pero los demás botones Se sienten agradables al tacto Sobre todo Las palancas Que son muy similares A las que vemos En Playstation Vita Creo que si ya estamos Familiarizados con esta consola Pues no vamos a tener Ningún problema Para jugar en Extra Trimu Smart Pro En cuanto a rendimiento Hemos probado Varias plataformas Que puede emular Esta consola Y la verdad es que Tenemos un rendimiento Bastante aceptable Desde las consolas De 8 bits Como lo pueden ser La Nintendo Y la Master System Como también Super Nintendo En los 16 bits Ya después podemos pasar A lo que es Juegos de recreativa Y aquí también Nos encontramos Con un muy buen rendimiento Y además La imagen se ve Bastante viva Y muy buena definición También en cuanto a sonido Nos encontramos Con dos speakers Los cuales dan Un efecto estéreo Que ayuda muchísimo A la experiencia De juegos Y se escuchan Bastante bien También podemos Emular Playstation 1 Y Nintendo 64 Dando un muy buen Resultado Obviamente No tenemos Una emulación Perfecta De Nintendo 64 Ya que es Bastante difícil Aún hoy en día Conseguir una buena Emulación Sobre todo En estas consolas De esta plataforma Pero da un rendimiento Bastante aceptable Por el precio En el que está Esta Trimony Smart Pro Pero bueno No es la consola Más potente Que puede emular También En esta generación Podemos emular A la Sega Saturn Y esto se da Gracias a la nueva Actualización Que tuvo Esta consola Portátil Ya que Incluyó El nuevo Emulador De Sega Saturn Y da un rendimiento Aceptable No perfecto Pero se pueden jugar La mayoría De juegos También podemos Emular Como les mencioné Al principio Nintendo DS Y de verdad Da un rendimiento Aceptable En la mayoría De los juegos Pero el problema Es el uso De la pantalla Táctil Que si no Te familiarizas Te va a parecer Bastante tedioso Y no vas A poder Jugar De manera Cómoda Por lo que Es una Plataforma Que te dejo A tu criterio Si quieres Disfrutar O no Pero también Tienes la posibilidad De jugar PSP La cual para mi Es la consola Más potente Que puede emular Esta consola Y la verdad Es que se juega Bien Sobre todo En algunos juegos Exigentes Pero en los que No sean tan exigentes Tienes una Experiencia Bastante buena Además Con esta nueva Actualización Obtuvieron La oportunidad De meter Vulkan La cual Ayuda A mejorar El rendimiento De algunos Títulos Que son más Exigentes Llegando hasta Los 30 cuadros Por segundo Solo que Yo he tenido Algún problema Con esta Actualización Sobre todo En esta plataforma Ya que a la hora De querer Pasar de OpenGL A Vulkan No lo he logrado No se puede Configurar Porque se reinician Las configuraciones Cada que Entra un juego Y cada que Reinicio El emulador Por lo que La verdad Al menos En mi caso No se si Podría recomendar Esta consola Para emular De manera Fluida Totalmente A PSP La posibilidad Esta Pero no se Si la emule Totalmente bien O sea Lo que tu buscas Y por ultimo También nos tocó Probar juegos De la mítica Sega Dreamcast Y la verdad Es que aquí Tenemos un rendimiento También Muy aceptable Sobre todo En juegos No tan exigentes Con entornos 2D O que estén Combinados Con 3D Como es en el caso De Capcom Versus SNK2 Lo cual a mi Me dio Un muy buen Resultado Jugando entre Unos 45 y 60 Cuadros Es bastante Aceptable Por el precio De esta consola Pero obviamente En celulares Android O si tuviera Un sistema Android Tendríamos Una mejor Emulación Solo que En este caso Como está En base De Linux Pues no Tal vez No está Tan optimizado Y por eso Tenemos un rendimiento Como este Aún así Me parece Muy Muy aceptable Lo que nos entrega Esta Trimu Smart Pro Un detalle Un detalle Bastante Bueno Que tuvo Mekdi Con el canal Es que no la mandaron Con un estuche Oficial De la tienda La verdad Muy bonito Y muy útil A la hora De transportar Esta consola A todos lados Protege la pantalla Protege los botones Y prácticamente La mantiene De una forma Muy cuidada Y tiene un material De construcción Este forro O estuche Bastante bueno Por lo que Si la quieres Conseguir A un super precio Te dejo Aquí en pantalla La tienda Oficial De Mekdi Donde podrás Comprar Tanto la consola Como diferentes Modelos De Trimui Además También los estuches Que te muestro Aquí en pantalla Para que puedas Transportar La consola Que quieras Es una tienda Totalmente legal Y totalmente Confiable Yo te dejo Aquí el link Abajo En el cuadro De descripción Para que puedas Conseguir Tu consola Y tu estuche Esta A un super precio Pero bueno Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Este video Y si es así Déjame un like Y también Déjame saber Que esperas De esta consola La vas a conseguir O ya la has probado Has probado De este tipo De consolas emuladoras En este año Y sobre todo Cual nos recomiendas Mi nombre es Adrián De Tecnodroidizados Y que te parece Si nos vemos En la siguiente emisión Tua 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 Gracias.